Desde hace 25 años, en ANTP, trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Información veraz y oportuna de la logística del transporte en ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Acompáñanos todos los miércoles a las 10 de la mañana en www.antp.tv Nos interesa tu opinión, escríbenos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Visita nuestra página web, Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. Revista Transporte e Industria. Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx diagonal revista. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Pymes Impulsan Última Milla Durante el 2020, la participación de los pequeños comerciantes en el e-commerce se aceleró lo que se esperaba en tres años y hoy hay muchos más de ellos vendiendo en línea, así como consumidores comprando, no solo en México, sino en todo el mundo. La Asociación Mexicana de Ventas Online tiene registrado que en 2020 el comercio electrónico creció 81%, lo cual representó 316 mil millones de pesos en ventas. Sin embargo, con el crecimiento de las pymes en el comercio electrónico, el reto ahora se encuentra del lado de quienes hacen esa distribución hasta las manos de los consumidores o a los centros de consumo. Por ejemplo, para la empresa de mensajería y paquetería UPS, el crecimiento de las pymes en el comercio electrónico aceleró 75% su operación. Trabajaron para ajustar tarifas y procesos con estos nuevos clientes para subirlos a una cadena de suministro eficiente. A pesar del crecimiento y las oportunidades que el e-commerce ha generado en la industria dedicada a atender la última milla, estos expertos coinciden en que hace falta trabajar en el desarrollo de infraestructura, sobre todo para dar soluciones eficientes en las temporadas altas. Por ello, la clave está en desarrollar con cada cliente un modelo que se adapte a las necesidades de cada empresa sin importar su tamaño. Con información del financiero, carga en puertos se ubica 1% abajo a mayo de 2021. La Secretaría de Marina, CEMAR, dio a conocer que el Sistema Portuario Nacional manejó 113.768.287 toneladas de carga en el periodo enero-mayo de este año, lo que representa un 1% menos en comparación con el mismo ciclo de 2020, cuando se operaron 114.883.846 toneladas. De acuerdo con la dependencia, el movimiento de petróleo y derivados totalizó en 40.659.788 toneladas, que representan el 35.7% del total nacional, siendo el segmento con mayor caída con un 10.6%, si se comparan con 45.497.012 toneladas de enero a mayo del año pasado. Los minerales también mantienen una disminución de 0.1% con el movimiento de 26.700.474 toneladas, que corresponden al 23.5% del total, mientras que en el periodo pasado se alcanzaron 26.721.535 toneladas. Con información de T21. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a una emisión más de NTP Live, usuarios del transporte de carga. Hoy estamos muy, muy, muy contentos porque estamos en la gran tierra de San Luis Potosí y tenemos una emisión muy especial. Estamos en casa de nuestros grandes amigos y también socios de Meta. Estoy muy bien acompañada, además de Germán, nos acompaña César Ramos, quien es director general y con quien hablaremos acerca de los servicios que tenemos aquí en los paraderos que tienen. Antes de iniciar, quiero dar la bienvenida, por supuesto, Germán. Saluda, por favor, a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, licenciada. Buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes, César. Gracias. Y darle la bienvenida nuevamente, César. Muchísimas gracias. Hemos estado aquí en San Luis y han sido unos grandes anfitriones. Muchas gracias por esta entrevista, César. Pati, muchas gracias, Germán. Gracias por considerar a Meta y al parado del Potosíno como un destino para este interés. Muchísimas gracias. Hemos estado bien a gusto. Vamos a platicar un poco. Dino, César, estar hoy en estas instalaciones de esta gran empresa de Meta. Platícanos un poco de las acciones que han implementado todos los usuarios de estas autopistas y de la manera que tienen que llegar aquí para que circulen de manera segura. Dime, ¿qué es Meta? ¿Cuáles son sus servicios? Bueno, Meta es una posición carretera que tiene 30 años de operación. La visión de Meta como empresa que valoran es justamente la experiencia operativa y dar la mayor atención de usuarios en una experiencia única. A una experiencia única porque es una posición carretera que opera cuatro tramos de 100 kilómetros aproximadamente. Siempre vemos que el usuario tenga tres cosas. La máxima seguridad es pasar los equipamientos, que tenga todo el archivo vial que requiere en caso de que tenga una interacción y que tenga un destino para quedar. Tenemos uno, un lugar padrísimo, que es el Parador y Potosígo. Sí. Tenemos dos lugares de operación. Dentro del mismo, simplemente el Club Motor, un lugar destino. El Club Motor que está aquí atrás. Ajá. Los deportistas que al final ya pueden llegar a descansar en el área de un itinerario. Es algo que al final siempre promovemos en un lugar de espacio. Seguramente los conductores, César, han de tener un sentido pertenencia, ¿no? Siempre queremos estar en el club tal, en el grupo tal, hacer el equipo tal. Y aquí en Tus Paradores tienen un club, un club muy interesante, en el cual nosotros tuvimos oportunidad de ver cómo interactúan los operadores ahí mismo. Vimos que se pueden cortar el cabello, por ejemplo. Ale nos llevó para ver cómo se pueden cortar el cabello. Puedo, cómo pueden jugar pool y demás. Van a ver, amigos, las escenas que tenemos grabadas, muy interesantes de acá. Y además, pues, ellos tienen mucho más servicios, ¿verdad? Tienen un gimnasio y así. Sí, efectivamente. El Parador es un ecosistema. Y como ecosistema, buscamos que el chofer que llega cansado, es un largo recorrido, pueda disfrutar de varias amenidades. Tenemos billares, tenemos peluquería, efectivamente. Ajá. Tenemos el mazo también. Sí. Lavandería, muy importante. Vapor, baños, enfermería. En caso de una emergencia, también tenemos una instalación de enfermería. Tenemos toda la cantidad de comida que se pueden imaginar. Desde las famosas tortas de lobo, lo cual yo les invito. Ay, qué rico. Sí. Hasta los tacos de Arrachera, hasta cualquier tipo de franquicia que dentro del Parador puedan. Adicional a las franquicias, yo me di cuenta en este recorrido que hicimos que tienen un truck ahí con comida muy especial, ¿no? Sí. Muy para ellos, muy burritos, muy todo, ¿no? Las tortas más famosas de Arrachera. Ah, muy bien. Bueno, lo recomendamos ampliamente. Y les digo algo, huele exquisito, ¿verdad, Germán? Sí, sí, sí. Ayer que llegábamos, olea muy, muy rico ahí. Pero aparte de lo que ya nos platicaste, César, en tema de seguridad, para la tranquilidad del operador, que se pueda bajar y disfrutar de todo lo que ustedes ya tienen instalado, ¿qué les ofrece el Parador el Potosino a ellos para la tranquilidad de la mercancía que traen y para sus unidades? ¿Qué tienen ahí? El Parador el Potosino tiene un lugar para estacionarse de 500 vehículos. Y bueno, básicamente, ¿qué ofrecemos a estos 500 vehículos que se pueden estacionar? Máxima seguridad. ¿Qué es Máxima Seguridad? Es un grupo de apoyo en tema de seguridad externa e interna de cerca de 50 miembros. Esos miembros, al final, con 134 cámaras de seguridad, están vigilando todos los rincones que el Parador tiene. Buscando también, a través de las autoridades, que también son muy contribuyentes al bienestar de las personas que están ahí, pues tengamos circuito señalado de televisión, productado PNC5. A ver, sí. ¿En qué nos ayuda esto? Que al final puedan estar viendo las placas de los vehículos que se han usado ahí y si hubiera un reporte de robo o algo, pudieran responder rápidamente a las autoridades. Realmente, tenemos un grupo de apoyo también compuesto por 12 personas, con un binomio de cuatro elementos que tiene su K9, un elemento canino, que está entrenado también para cualquier efecto de seguridad, para que la gente que está descansando tengan un descanso pleno de seguridad. No, excelente, César. Está el binomio canino, ¿no? Me decían todo lo que tenían que hacer. Yo casi les aseguro que el perrito también sabe carácter, ¿no? Están muy bien capacitados ellos. Y además tienes una estación muy cerquita de la Guardia Nacional. Casi les puedo decir, amigos, que la Guardia Nacional aquí está... o que este parador realmente es muy seguro porque Guardia Nacional está aquí 24-7, ¿verdad? Tenemos dos unidades de destacamento de Guardia Nacional, una del parador poniente, saliendo hacia Zacatecas, hacia este lado norte y otro en oriente. Efectivamente, tenemos vigilancia las 24 horas de una acudición con las autoridades de primera mano. No solamente autoridades de Guardia Nacional, sino también de la Federación Estatal, la Fiscalía. Y todos estamos viviendo un ecosistema de seguridad para que las personas que nos visitan estén plenamente seguras en este ambiente de tranquilidad. Yo quiero hacerte una pregunta más en esa parte de seguridad porque no la puedo dejar pasar. Se me hizo muy importante, amigos, porque tuvimos una sesión en la Comisión de Prevención y Combate al Delito. Y alguien le dijo, sí, está muy padre, nos la pasamos muy bien, estamos muy a gusto, estamos muy seguros, pero nos hace falta más espacio. Háblanos del proyecto de ampliación. Efectivamente, hay un proyecto de ampliación que contempla varias cosas. Primero es, tenemos actualmente en reparación 100 kilómetros de construcción de la Ruta. Los planes en los últimos cuatro años es subir otros 100 kilómetros de construcción de la Ruta. Esto es 30 kilómetros hacia el norte, 60 kilómetros hacia el sur. Básicamente fabricamos Monterrey, México. Ahora bien, el inicio de remodelación que tenemos dentro de las terminales de operación de Plaza Cobra Oriente contempla dos principales proyectos importantes. Uno es la remodelación dentro de los carreteros, esto de Río Verde y la Pila. Estamos modernizando y esperamos que al final del año esté totalmente finalizado. Excelente. Y la otra, el presionamiento justamente del tramo de operación del parador, donde la ampliación es una necesidad. Ampliar el número de servicios, ampliar el número de servicios que puedan tener esas cosas. Excelente. Vamos a seguir platicando contigo, César, pero es un momento de dar un corte comercial. Vamos a recordarle a todos nuestros amigos que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como ANTP México o ANTP MX. Regresamos con más para platicar con César y del parador potocino y todo lo que tiene meta para nosotros. Gracias. Gracias. Recuerda que para evitar la propagación del COVID-19, tienes que lavarte las manos con frecuencia, usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una distancia de seguridad con las personas. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo, que deberás desechar al momento. Si no te encuentras bien, quédate en casa. Y es importante que en caso de que presentes algún síntoma, busques atención médica. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Toda la información en logística del transporte, solo por ANTP Live. ¿Sabías qué? ¿Los puertos de México superaron los 3 millones de contenedores? En el acumulado enero-mayo de 2021, los puertos mexicanos operaron 3 millones 44 mil contenedores de 20 pies, lo que representa un aumento del 13.8% en comparación con las 2 millones 673 mil unidades registradas en el mismo periodo de 2020, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Marina. Incluso, el dato es 4% superior a las 2 millones 924 mil unidades del mismo ciclo de 2019, previo a la pandemia por COVID-19. Con información de T21. En marcha, 15 proyectos prioritarios de carreteras federales. El gobierno federal trabaja en 15 proyectos prioritarios de construcción y modernización de carreteras federales, con una inversión de 33 mil 144 millones de pesos, informó Jorge Nuño, secretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El funcionario expuso que la actual administración tiene la meta de construir o modernizar 638.3 kilómetros de carreteras federales. Este plan forma parte del programa Estrategia para los Caminos del Bienestar 2021-2023, que hasta el momento incluye 26 obras carreteras y una inversión de casi 38 mil millones de pesos. En general, con el programa Plurianual para carreteras federales y caminos rurales y alimentadores que concluye en 2023, contendrá nuevos proyectos y su inversión del gobierno federal podría superar los 50 mil millones de pesos, informó el subsecretario de Infraestructura. Con información de Transporte y Turismo. Agradecemos a Freiliner, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos aquí, ahora ya dentro de las instalaciones del Parador del Potosino. Y bueno, seguimos con César y hoy nos va a hablar, nuevamente nos va a hablar de cosas muy interesantes, pero ahora tiene más cosas, ¿verdad Germán? Importante es que decirnos en los que también participa el Grupo Meta. Así es, no todo es seguridad. Y bueno, César, platícanos un poquito, ¿qué está haciendo Meta en beneficio de la sociedad? Conocemos y nos platicaron un poquito de que están trabajando en una fundación con niños, también en el tema de la protección del medio ambiente con los animales. Platícanos un poco más, César. Primero, gracias por esta pregunta, realmente muy importante para el Grupo Valora poder expresar el alto sentido de responsabilidad social que tiene el Grupo Meta, para todo lo cual se concluye en nuestro entorno, ¿no? Estamos frente a un muro verde, plantas que son totalmente biolaturales, cultivadas en nuestros invernaderos que tenemos acá. Padrísimo. Y bueno, básicamente tenemos a tu pregunta, Pati, dos posiciones muy importantes que quiero platicarnos. La primera se llama Fundación Intriendo, es una asociación civil que forma parte del Grupo Valora. Y bueno, y hemos ido haciendo trabajo comunitario. Cuando hacemos vías de comunicación, cuando conectamos comunidades, pues pasamos por algunas de ellas. Queremos regresar a la comunidad parte que nos da para poder desarrollar estas vías de comunicación. Impulsamos el desarrollo actualmente de 1,800 niños de bajos recursos a través de este programa de salud y alimentación. Ok. Potenciamos el desarrollo físico e intelectual en honor de 6 años. Las comunidades principalmente rodean los niveles de aquí de San Luis. De San Luis Potosí. Y también transformamos el entorno familiar en trabajo comunitario a través de esto, venciendo a 30 comunidades alrededor de los caminos que cruzamos. ¿Cómo lo hacen, César? ¿Van a las comunidades? Algo, me comentaba también Ale, de las escuelas. Exactamente. Colaboramos con las escuelas y con la comunidad. En trabajo también, de las escuelas y civil, parte social. Básicamente, tenemos un equipo de trabajo que está encontrando oportunidades de desarrollo de las personas que más necesitan. Padrísimo. Aquí, muchachos, esta pared verde la encuentran en el Parador del Potosino Norte. ¿Verdad? Norte. Este no lo encuentran en el otro que no sea el Norte. Muy padre. Pero también ustedes están haciendo otras cosas a favor de la naturaleza, de preservar algunos animales interesantes, ¿no? Sí. Hace unos años hicimos la sociedad civil de armadillo, la condición armadillo. Ah, ok. Básicamente, esta es la sociedad privada del gobierno. Ajá. Con todas las condiciones socioeconómicas y educativas de la zona. Este, protege el medio ambiente, efectivamente. Se busca principalmente crear un desarrollo integral y responsable del medio ambiente a largo plazo. Esto, a través de la conservación, tanto de la flor y fauna de la localidad, así como de las especies en la extinción. ¿Cuáles son estas especies? Águila real. Ok. Oriunda de la zona. Y el renado con la blanca. Ok. Y muy importante mencionar que en esta instalación de la selección amarillo tenemos un campo de extranjero, el gobierno nacional y el ejército de la SEDEM. Ok. Entonces, también, no solamente es conservar los clientes, sino también ofrecer instalaciones de primer nivel para el movimiento de la zona nacional. No, súper bien. No, súper bien. Padrísimo. Pues, como pueden ver, ¿verdad, Germán? Esto es lo que hace meta a favor de la sociedad. Como bien lo dices, una empresa con una alta responsabilidad social. Así es. Y, bueno, de no dejar de lado que el tema de la responsabilidad social también está dentro del tema del manual de prevención, ¿no? Así es. Estas buenas prácticas también tienen temas de responsabilidad social, que al final, esto que se hace, la población lo agradece y ayuda a conservar y a cuidar todo lo que está alrededor de meta, ¿no? Vamos a comprometerlo, Germán, para que nos aporte esa parte en nuestra versión del manual número dos. ¿Te parece, César? Claro que sí, cuento con ello. Ok. Muy compromiso. Quiero que todos ustedes, nuestro auditorio, vean un video muy importante que a razón de estos temas tiene meta para nosotros. Véanlo, por favor. En Fundación Nutriendo tenemos más de 20 años trabajando por el desarrollo de niños potosinos que viven en marginación y pobreza. La pobreza y la violencia siguen siendo una amenaza para el sector más vulnerable. Nuestros niños, provocando migración y separación familiar. Nuestra asociación apoya a las comunidades fortaleciendo el tejido social alrededor de los más pequeños, a través de nuestro Programa de Salud y Nutrición, el cual está alineado a la Estrategia Mundial de la OMS para combatir el subdesarrollo. Con nuestro programa, los niños desayunan nutritivo todos los días, los padres de familia colaboran, se promueve la higiene y hábitos saludables y se hace conciencia de la importancia de la buena alimentación en la edad temprana. Fomentamos la organización y el trabajo en equipo. Los miembros de la comunidad están comprometidos con nuestro programa social y el mejoramiento de las instalaciones de las escuelas. A los jardines de niños donde llega nuestro programa, la asistencia aumenta, las enfermedades disminuyen y hay menor deserción escolar. Únete a nosotros en nuestro esfuerzo por transformar la vida de más niños, ¡Súmate! Bueno, y seguimos aquí con nuestro amigo César. Y bueno, como pueden ver, estamos aquí ya en el Parador del Potosino, en el norte. Y bueno, César, platícanos un poquito más. En el tema de seguridad, ¿con qué protocolo cuentan ustedes en caso de que algún transportista o usuario en general de las pistas que tienen ustedes es víctima del robo? ¿Tienen algún protocolo? ¿Tienen contactos con Guardia Nacional Directo, con Policía Estatal? ¿Cómo funciona aquí ustedes? Claro, claro, con todo gusto. Mira, primero quiero mencionarte que el tema de la seguridad nos lo tomamos muy en serio. Muy en serio porque al final respetamos mucho las mercancías y los transportistas que pasan por los deliberamientos. Realmente, la coordinación que tenemos a todos los niveles de gobierno, tanto municipales como estatales y federales, es de muy buena coordinación. Nuestra relación de amistad, podría decirlo, con la Guardia Nacional, nos ha llevado a establecer junto con ellos un campo de entrenamiento en Armadillo Mágico. Así como también tener destacamentos de protección en los libramientos para mayor amplitud de cobertura, ¿no? Usted podría decir que el 100% del tiempo, todo el año, todas las horas, tenemos presencia de Guardia Nacional en los libramientos. Ahora, ¿qué pasa si lo que no queremos que pase pudiera llegar? Bueno, básicamente tenemos un protocolo que se activa de la siguiente manera. Primero tenemos un primer respondiente. Una vez que nos damos por enterados que hay un incidente de cualquier tipo, llámese de un derrame de líquidos, llámese de un problema de transportistas, llámese de cualquier tipo de incidente, automáticamente se informa al jefe de operación que está en turno. El jefe de operación tiene todos los teléfonos del área de inteligencia y del área de operación de la Guardia Nacional y a su vez, pues ahí distribuyen con quién debemos atender inmediatamente. Esto es, para rápidamente hacer un cerco alrededor de los libramientos y en los separadores para encontrar rápidamente a quien el conducto le visitó, ¿no? No, excelente. Posterior a esto, seguimos con las autoridades de la Fiscalía. Tenemos cámaras conectadas con el C4 y con el C5 y también tenemos una cámara de C5 donde se está vigilando todo el tema de las placas que se retroalimentan para fines de vehículos robados o vehículos reportados con algún problema, ¿no? Entonces, podría decir que el tema de seguridad, al activarse un protocolo, la respuesta es inmediata. No, excelente, César. Ahora, César, desafortunadamente tampoco estamos expensas a otro tipo de seguridad, que es la seguridad vial. En caso de un accidente, ¿ustedes cómo giran alrededor? ¿Qué protocolo tienen? Bien, y si también me puedes platicar sobre el reconocimiento importante que tiene Meta a razón de este tema de seguridad vial. Claro, nosotros tenemos la certificación 39001. Excelente. Que básicamente está enfocada en la seguridad vial. Así es. Podría decir que es la primera autopista en México que lo tiene. Al final, creo que nosotros estamos muy conscientes de que la gente que circula por nuestros libramientos debe tener la máxima experiencia de satisfacción. Esto es, tenemos este, auxilio vial, 24 horas. Ok. Por todos los kilómetros del camino te vas a encontrar a esos, este, ángeles que te ayudan cuando uno, lo que tú no deseas que te pase te puede llegar a pasar, ¿no? ¿Tipo ángeles verdes? Parecido, parecido. Hasta aquí son ángeles azules. Ok, ah, ok. Los colores de libramiento de Meta. Pero bueno, al final, este, son gente capacitada que tiene el máximo nivel de autoridad y autonomía para en caso de que suceda algo, poder cambiar una llanta, facilitar combustible y también otro tipo de cosas, ¿no? Tanto en el tema de certificados de 30.000 menú como certificados también de operación, buscamos la excelencia para fines de nuestros usuarios. Excelente. Y también, amigos, ellos también tienen todo un protocolo que lo vamos a platicar al interior de la NTP, pero también tienen un protocolo del tema del COVID. Entonces, yo creo que ahí con higiene y salud, ¿verdad, Germán? Así es. Para que Meta y el parador, el Potosíno Norte y los otros que tienes ingresen a la NTP y tengan este reconocimiento. ¿Algo más que quisieras agregar? Agradecer. Agradecer que hayan venido a este bonito estado de San Luis Potosí. Muy bonito. Agradecer la atención, principalmente, de Pati, de Germán, y muy en especial a todos los asociados que nos benefician con su referencia en los paradores que son seguros. Así es. Pues muchísimas gracias. Esto fue ANTP Live, usuarios del transporte de carga. Muchas gracias. 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 Teile Transporte e Industria. Gracias. 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 Gracias.